Y ahora escuchan lo que voy a decir, si al cielo te llega mi voz Fuiste como un hermano y se que estas al lado de Dios, y rezo por ti y por nosotros A veces siento que es duro si un amigo se va Y su alma camina hacia la eternidad Él se fue y ya no vendrá Y para siempre se fue y ya Y su recuerdo se quedará Pero ya que descanse en paz Que vayas con Dios Y al hijo del alma Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Ya no le lloren, déjelo partir De que vale si ya está muerto, ya no lo pueden rever Ya no le lloren, déjelo partir De que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir Sabes que naces pero no sabes cuando mueres La vida es una para todos los seres Hay que disfrutarla y lo sabes tú Porque va a llegar el día en que se te apague la luz Y como sufrimos tus seres queridos Porque perdimos un gran amigo Yo lo vi crecer y desde niño yo me crié junto a él Su madre lo apuntó en la escuela donde él puso su futuro escoger Pero de nada a ella le sirvió Si el mal camino el mismo escogió Él decidió de la droga vivir Y la muerte él pudo conseguir Que vayas con Dios, mi amigo del alma Que vayas con Dios, mi amigo del alma Porque fuiste para mí como un hermano En las buenas y malas siempre metimos la mano Por eso Big Boy esta canción te dedica Y es cual que te anima, mi voz te recita Despido tu duelo con una lágrima más Lo único que quiero es que descanses en paz Tú en el cielo y yo en la tierra Pero sigue la amistad porque es sincera y eterna Que salga el sol y cuando salga la mañana Oraré por ti todos los días de la semana Yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste Pero la vida de la droga es fatal Yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste Ya ves que a ti te fue mal No hables con Dios, mi amigo del alma Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Ya no le lloren, déjenlo partir De qué males si ya están muertos Ya no lo pueden revivir Ya no le lloren, déjenlo partir De qué males si ya están muertos Ya no lo pueden revivir La muerte a todos yo sé que no se espera Por eso la vida no la vivas tan ligera Cuando hagas las cosas piénsalas bien Para que después no te lamentes Busca a Dios pero que sea siempre No nada más cuando necesitas de él Pon los próximos para caminar Y no te dejes manipular por el mal A veces siento que es duro si un amigo se va Y su alma termina hacia la eternidad Él se fue y ya no vendrá Y para siempre se fue ya Y su recuerdo se quedará Pero ya que descanse en paz Que vayas con Dios Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Cada noche cuando me voy a dormir Le pido siempre al Señor que cuide de mí Y si me muero antes de que vuelva a amanecer Le pido al Señor que me lleve con él ¡Auble, muer, muer, muer! ¡Auble, muer! ¡Auble, muer, muer!